La nueva carrera de Ingeniería Ferroviaria que impartirá el Instituto Tecnológico de Cancún tiene 50 espacios para esta carrera y hasta el momento hay 28 jóvenes ya inscritos para presentar el examen. El director Carlos Martínez manifestó lo siguiente. Y va a haber la oportunidad para que nuestros jóvenes que recién egresados del bachillerato y que todavía no tienen decidido dónde ir, bueno pues esta es la oportunidad de estudiar la carrera novedosa que tiene un gran futuro y que no solamente van a poder trabajar en el Tren Maya hay una gran cantidad de líneas de ferroviarias que se están abriendo en el país. Informó que los estudiantes de la primera generación de la Ingeniería por instrucciones de la gobernadora Mara Lezama solo pagan el 50% del total de la inscripción, lo cual consideró una buena oportunidad para los que quieren formar parte de esta carrera. Con información de Omar Romero, voz y realización de Andrea Enríquez, luces del cine.